Nueva sección dentro de Voz Madridista Televisión, los enemigos de la Superliga. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. El proyecto de Superliga es tan disruptivo que es normal que tenga muchísimos enemigos, muchísimos enemigos, sobre todo externos, ¿no? Los fácilmente identificables, que son grupos de poder que se sienten perjudicados por el proyecto en sí porque cambian el balance de poder en el mundo del fútbol que además genera muchísimos intereses económicos, sociales, incluso llegando hasta altísimas esferas políticas y a estos les iremos identificando, son enemigos externos, cada uno tendrá su particular sección dentro de esta de los enemigos de la Superliga, pero hay otros que a lo mejor no son tan fácilmente identificables, enemigos internos, gente que disfrazada de amistad está dispuesta a darte una puñalada en cuanto pueda, a los que les quiero dedicar el primer capítulo de esta sección. Y son más de dos y a algunos les dedicaré también su capitulito aparte porque lo merecen, pero en concreto hoy quiero identificar a dos de los que yo considero que son los mayores enemigos de la Superliga y no tanto porque se pisen intereses sino porque son compañeros muy incómodos de viaje que además en cualquier momento pueden suponer el origen de una traición interna que podría llegar a ser dolorosísima o que nos arrastren o ensucien el prestigio de una competición que deberían hacer impoluta. Como veréis identificado por la portada, hay dos entidades en concreto que para mí resultan muy sospechosas y con las que hay que tener un cierto cuidado, incluso el pensarse si no sería el momento de soltar este lastre y comenzar un proyecto que tiene que empezar de cero, limpio, sin que se ensucie con el entorno de ciertas entidades que tienen muchísimos cuestionamientos y que además siempre han demostrado que una gran parte de sus intereses o de su razón de ser es ser antimadridistas, es atacar al Real Madrid y vivir tratando de torpedear cualquier cosa que el Real Madrid intente sacar adelante. Y aquí quiero hacer una distinción porque siendo justos hay que reconocer que en este caso no sé si por estar en una situación absolutamente desesperada y haber visto en el proyecto Superliga una tabla de salvación auténticamente de última hora y que realmente puede suponer una tabla de salvación, de hecho pues ahora mismo el Barcelona podría negociar nuevas palancas en base a los ingresos que se pueden ver de la Superliga. Si hasta ahora habían vendido parte de sus derechos de imagen o de televisión o del proyecto Barça Studios, ahora mismo también van a tener la posibilidad de decir mira, mis ingresos que vengan de Superliga, que es algo que todavía no existe, quiero prevender una parte a tal o cual a cambio de dinero actual. Así que en realidad sí puede ser la salvación económica para el desastroso Palancas. Pero también es verdad que en esa misma situación algunos dirigentes podrían haber sucumbido ante las tentaciones de traición que seguro que se pusieron sobre la mesa por parte de Ceferín, de Tebas, de hecho pues ya se pusieron, ¿no? Lo del CVC se les avisó antes, únete a mí, Tebas, con sus ojos de serpiente tratando de hipnotizar con su danza de los siete velos. Qué imagen, imaginad a Tebas vestido de mora quitándose velos. Pues mira, esta imagen la recibió Laporta tratando de convencerle que viniese hacia su proyecto CVC para que pues les abriesen un mundo de posibilidades y palancas a cambio de traicionar el proyecto Superliga. Y lo mismo habrá pasado con Ceferín porque es evidente que Ceferín buscó siempre los eslabones más débiles dentro del grupo Superliga para ver de dónde tiraba y por dónde podía torpedear el proyecto. Y bueno, pues ya lo vimos y cuando hablamos del Atlético de Madrid os comentaré esa parte en concreto. Así que también debo reconocer un cierto mérito en Laporta de haber aguantado en lo posible esta tentación de traicionar al proyecto Superliga que le podría más bien haber perjudicado sin saber lo que podría haber salido, lo que pudiera salir de la sentencia del tribunal y hay que reconocer que aguantaron. Y sin embargo, también me parece que el FC Barcelona es un enemigo interno no porque quiera dar al traste con el proyecto en sí sino porque todo el estigma que arrastra de club corrupto lo único que puede hacer dentro de la Superliga es ensuciarla. Esa es la realidad. Es un club bajo sospecha y bajo sospecha ganada a pulso. No es una sospecha injustificada, es una sospecha plenamente justificada. Es un club que ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años millonadas por informes inexistentes, por lo que todos sabemos que ha pagado al vicepresidente de los árbitros. Es un club que también tiene sospechas de haber hecho actuaciones similares en la Europa de la UEFA de Platini y de aquel famoso ENSIC o ENSIC o como se llamase el turco aquel de UNICEF. En cualquier momento puede estallar otro escándalo que salpique a todos los que estemos alrededor de este club. Como os he dicho muchísimas veces, cuando tú juntas mierda con ropa limpia es muy extraño que la mierda se limpie. Más bien lo que termina es ensuciándose la ropa limpia. Y este es el problema con un club como el Barcelona que ha tenido, pues los dirigentes que ha tenido, que además ha sido utilizado de forma torticera y política para funcionar con otras cuestiones que no fuesen relacionadas con el fútbol y que además también se ha movido siempre por los intereses de perjudicar al Real Madrid en lo posible. El tema del antimadridismo me preocuparía menos. Si son antimadridistas, pues allá ellos. Eso es algo que les incumbe a ellos. El problema es ser antimadridista y utilizar todo tipo de trampas, triquiñuelas, subterfugios, corruptelas, para perjudicar al Real Madrid. Y es algo que conocemos que ha sucedido. Con lo cual me incomoda la presencia del FC Barcelona que creo que no podría traer nada realmente positivo a futuro, sino que siempre será una bomba de tiempo el descubrir cualquier cosa que pudiera haber pasado en el pasado o cualquier cosa que se les ocurra que suceda en el futuro, aunque Florentino crea que les puede meter en vereda. Son de naturaleza ya de por sí torcida y es complicado tenerles de compañeros de viaje. A mí me resultan incómodos, pero hago la distinción de verdad de la valentía que han demostrado al aguantar todo este tiempo las presiones que seguro han sido durísimas y habrán sido muy tentadoras para poder abandonar el proyecto, pues como las ratas que han abandonado o que han hecho público su abandono, como han sido los de otros clubes. A los que sí no me gusta ver ni en pintura es a la familia Gil. En concreto, a este señor Gil Marín, Miguel Ángel, ese sí que me resulta una persona auténticamente desagradable, un tipo que además es rehén de grupos violentos, de facciones que no deberían permanecer en el fútbol y que siguen ahí cada domingo en el Wanda Metropolitano, que además, reconocido por el propio Ceferín, han sido traidores en cuanto han podido, en cuanto han sentido la posibilidad de traicionar al Real Madrid, lo han hecho. Fueron los que avisaron a Tebas y avisaron a Ceferín de que esto iba a suceder para que tomase posiciones cuando el Madrid, bueno, cuando el grupo en sí de la Superliga hizo el primer anuncio. Son no solo ya compañeros de viaje incómodos, sino que son unas auténticas ratas cobardes que abandonaron el barco en el momento en que pudieron, que enseguida se lanzaron a decir que ellos no, a pesar de que estaban ahí invitados. No entiendo por qué les hemos metido mientras tengan a estos dirigentes. El club en sí, como entidad, no me genera problemas. Tengo muchísimos amigos aficionados al Atlético de Madrid, lo sabéis, lo he contado. Yo he vivido gran parte de mi infancia, adolescencia, muy cerca del antiguo Vicente Calderón y tenía, pues, la mayor parte de mis amigos del barrio eran seguidores del Atlético de Madrid y lo siguen siendo, y son excelentes personas, gente a las que considero amigos personales. Tengo también familiares muy, muy colchoneros y me da pena, me da pena por ellos, pero la verdad es que el club está secuestrado por alguien que además está secuestrado a su vez por ese grupo de violentos que solo les mueve un odio, pues, no sé, sarraceno contrario al Real Madrid, que además han demostrado, como os digo, ser, pues, los efialtes de 300, aquel pastor deforme que traicionó a Leonidas de Esparta y le dijo a los de Persia por dónde podían encontrar un camino para rodear las termópilas y hacerles una trampa a los 300 valerosos espartanos y que Jerjes pudiera vencer aquella batalla derrotando y asesinando a Leonidas. Ese traidor, pues, deforme, claramente tiene su reencarnación y se sentiría muy orgulloso de verse reflejado en Miguel Ángel Gil Marín, que me parece una persona despreciable, al que no solo no se puede tener ningún tipo de confianza, sino que mientras siga al frente de los destinos del Atlético de Madrid, creo que sería muy conveniente expulsarle del proyecto al club. Me da pena por el club, porque os digo en sí que le podría dar cierta salsa, que es un club que antes de la llegada de los Gil era un club señor, un club con una rivalidad, para mí era la más bonita, del fútbol español, mucho más que los clásicos con el Barcelona, que en aquella época no pintaban nada, de hecho, pues, ya os digo, en los años 70 estaban muy igualados y fue a partir de la llegada de los Gil, etcétera, bueno, Doctor Cabezas y todos aquellos arribistas que trataron de hacerse con ese club y lo han llevado por la calle de la amargura y lo han convertido en ese desastre y hazme reír de todo lo que son, que es una panda de antimadridistas sin sentido y ojalá, ojalá se pueda recuperar, pero creo que mientras sigan presente estos personajes absolutamente tóxicos y chavacanos, va a ser imposible y lo mejor y lo que yo recomendaría a los involucrados en el proyecto Superliga sería expulsar del proyecto a estos tíos aprovechando que han declarado que están en contra, pues mira, puerta, puerta, nada, no tienes que pagar ni siquiera ninguna indemnización por salirte del proyecto, puerta y no vuelvas jamás, aléjate lo más posible, por favor, Florentino, líbrate de ese personaje porque es como la fábula esa famosa de la rana y el escorpión, diciéndole al escorpión a la rana, déjame subirte a tu lomo para poder cruzar el arroyo y que cuando están a mitad del arroyo el escorpión pica a la rana porque es su naturaleza ser así de asqueroso y tóxico, pues es exactamente lo mismo. Olvídate que esta persona, esta gentuza, van a ser traicioneros siempre. Me da igual que hagan anuncios lacrimógenos bonitos y muy apreciables como el que han hecho esta Navidad, estos personajes no son el club, pero mientras sigan en el club no creo que convenga que se involucren en el proyecto Superliga. Me interesa conocer vuestra opinión al respecto, ¿identificáis a estos dos clubes como enemigos de la Superliga o soy yo simplemente que quiero librarme de clubes de tradición rival antimadridista? ¿Creéis que se puede hacer esta distinción y se puede tener una manga un poquito más ancha con el palancas de la porta o creéis que hay que tener igual una manga más ancha porque es momento de unir y no de dispersar los esfuerzos y habrá tiempo de otras cosas y de evaluar y que ahora hay que unir esfuerzos y parecer más fuertes sin tratar de romper amistades o alianzas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. Chao. Hola Madrid.